hola hola bienvenidas nuevamente a este espacio hoy comparto contigo ideas de vestidos muy bonitos muy espectacular para este año 2022 señora bonita acá le traigo una recopilación de imagen para que pueda deleitarte y tomar una idea de estas para poderte vestir vestidos muy bonitos súper sencillos y muy cómodos la verdad para este año 2022 eres de las mujeres que te encanta esta clase de vestuario quédate hasta el final del vídeo y comparte la verdad este vídeo está hermosísimo porque trae variedad de vestuarios que lo puedes utilizar siempre para actividades importantes como para el día a día vestidos sencillos bonitos espectacular 2022 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.